Hola que tal gente, como están? Soy Cristiano Vladimir, una vez más para todos ustedes. Bueno gente, el día de hoy les voy a traer el Parallels para que puedan tener Windows en su Macbook y ahora mismo tenemos el DMG aquí listo para instalar y seguramente muchos se preguntan que es Parallels y para que sirve o que es lo que es nuevo esta aplicación o que... Mucha gente. Aquí mucha gente también pregunta de que no les funciona, de como pueden tener otra versión, no sé, bla 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 bla. Entonces a la mayoría les he tratado de responder lo más que he podido y también como que a otros no. Y aquí dicen el Windows es versión full, eso ya lo tienen que ver ustedes, ok? Porque eso es aparte para mostrar un video y todo ello, pero sí que sí les voy a ayudar a que tengan Windows como tal. Porque después el Windows normalmente se puede dar un crack y todo ello, ya creo que eso saben muy bien ustedes. Y solamente ahora les voy a presentar lo cual va a ser la instalación del Parallels y como es que vamos a obtener el Windows como tal ahí, ok? Y Parallels básicamente es para eso, para tener otro sistema operativo dentro de un sistema operativo como tal. En este caso, si nosotros contamos con Macbook, el sistema operativo es MacOS y vamos a poder obtener el Windows pero en nuestro Macbook. Y para que puedan ver en qué versión estoy ahora mismo, van a poder apreciar en la versión de Macbook que estoy en la versión 10.15.4. Lo cual también les recomendaría que ya no sigan actualizando en más porque normalmente algunas versiones que van saliendo de Macbook, lo cual a veces hace que las demás aplicaciones que ya han sido instaladas dejen de funcionar. Por eso es que no es muy recomendable que instalen a la última versión de nuevos sistemas operativos, tanto de correcciones o lo que sea, mil cosas. Porque casi no hay muchas novedades también en cada actualización. Así que no les recomiendo si es que quieren tener esta versión Pro de Parallels, ok? Y normalmente este es el último video que había subido hace el 9 de junio del 2019 y también está totalmente funcional. Y aquí siempre en descripción tienen que ser muy atentos. Esta es la descarga del DMG. Este es el ISO que tienen que ir a descargar ustedes. En este caso si yo le doy al link y ustedes van a tener que descargar ese ISO. Y ese ISO yo ya lo descargué aquí. Aquí están viéndolo y pesa 5.45 GB. Tienen que necesitar un drive totalmente formateado de 8 GB aproximadamente, ok? Y este ISO lo pasan aquí al drive, con lo cual yo ya lo tengo y lo he puesto como nombre Windows. Ahí está ese mismo ISO que ha sido descargado y ahora mismo lo vamos a poder apreciar. Aquí tenemos seleccionar una edición, eligen Windows 10, le dan a confirmar y todo ello. Y ahí les valida todo ello, eligen su idioma, digamos podemos elegir cualquiera y le vamos a confirmar. Bueno, nos dice esto, por ejemplo lo va a poner ahí y después nos va a poner a descargar, ok? Eligen los bits que quieren descargar y ya está. Y solamente esto va a valer por 24 horas, así que por eso es que las versiones anteriores que yo tenía del ISO no me han funcionado. Y así que sí o sí tenía que descargar, ok? Ahí lo descargan, obviamente lo seleccioné idioma alemán así de rápido para más o menos ayudarles un poquito más. Y no se confundan, ok? Ustedes eligen español y todo ello, no sé, pues su país y ahí ya está, ok? También les recomiendo que tienen que seguir los pasos tal cual yo lo hago, gente, ok? Tal cual lo hago yo, porque si lo haces de otra manera o a tu manera piensas que está bien, pues sí que sí te va a salir de error. Si yo lo hago y no me sale nada de error, pues es porque está bien, ok? Por eso es que lo más recomendable es que solamente sigan los pasos. Y también si yo digo, eso depende de ustedes y lo que sea, pues ya ahí sí pueden hacer lo que ustedes quieran, ok? Pero en este caso, si yo te digo, tienes que seguir así, pues tienes que seguirlo así para que te salga bien, ok? Y bueno, sin más que decir, gente, vamos a pasar a lo que sería ya la instalación. Y bueno, pues vamos de una. Ahora mismo nos vamos aquí al Finder. Vamos a darle doble clic aquí al DMG del Parallels. Normalmente aquí vamos a tener el Parallels Toolbox y también el Parallels Normal. Este Toolbox no está normalmente en la versión Pro, pero sí es muy recomendable también tenerlo, pero tienes que pagar. No sé por qué se abre así, normalmente tiene que aparecer de otra manera. Con logo, a ver, ahí está. Esto normalmente no lo instalen si no quieren, ok? No lo instalen. Lo que yo voy a instalar, este es el Parallels, como tal. Este Toolbox es una extensión más del Parallels, ya que te va a permitir dar accesos directos más fáciles. Te va a permitir como tener más botones específicos y de hacer cosas rápidas. Así que si lo instalan, pues es como que van a tener que pagar esto, ok? Pero en este caso el Parallels ya está totalmente gratis para todos ustedes. Ahora mismo vamos a hacer solamente la instalación del Parallels para poder obtener el Windows. Aquí hacemos la primera instalación del Parallels Desktop para nuestro MacBook y vamos a cumplir con la serie de requisitos que nos pide de los permisos y todo ello. Nosotros solamente le vamos a dar en aceptar, ok? Normalmente demora esto un poquito ya que vamos a tener que elegir el ISO y todo ello. Y pues nada, es lo normal y lo natural de este programa de Parallels. Lo cual yo recomiendo bastante, la verdad. También hay otro que es Bootcamp. Seguramente han conocido mucho del Bootcamp y todo ello. Bueno, aquí nos sale una nueva versión reciente, pero es solamente por una versión, gente. Lo cual, si en algún momento le sale esto, solamente le tienen que dar aquí en cerrar, ok? Porque si ustedes le dan si instalar la nueva versión, van a perder totalmente y automáticamente la versión Pro que les estoy dando yo, ok? Así que solamente le dicen no, solamente usar la versión actual y ya está, ok? Así que, y después pasan a aceptar la licencia, ponen la contraseña, lo cual inician sesión en MacBook y todo ello. Ahí le damos en aceptar, ahí se elimina la versión anterior, o sea, lo cual nos ha querido hacer instalar. Y ahí se hace algunas copias de archivos, lo cual normalmente demora un poquito, pero bueno, es cuestión de esperar y ser pacientes nada más. Ahí que se haga la copia de archivos y volvemos. Ok, gente, normalmente ya terminó hacerse la copia y todo ello. Aquí tenemos ya el Parallels Desktop, lo cual nos está iniciando, ya nos dice, y después inmediatamente cerramos esto, cerramos esto, y ahora se va a iniciar el Parallels, ok? Y como están viendo, nos presenta otra nueva pestaña, lo cual es el asistente de instalación. Como les dije, el ISO lo pueden guardar en el Drive, que les dije que tiene que estar recomendable de 8 GB aproximadamente, y lo seleccionan. O si quieres transferir Windows desde PC, y también lo puedes tener esa opción, normalmente desconozco de eso, lo cual estoy recomendando es de esto, ok? De una ISO. Le dan aquí, y le dan doble clic, y nos presenta que tenemos dos. Aquí le damos, aquí en la lupa, nos vamos aquí al Drive, donde está, le damos a seleccionar, y le damos a continuar, y nos dice, o nos pide una licencia, lo cual no tenemos, y le damos solamente a continuar, y le damos después a omitir, porque no tenemos licencia, y después nos dice para qué lo queremos. En este caso, yo lo quiero para productividad, lo cual, pues, puedo tener el uso de hojas de cálculo, como Excel, Word, y todo ello. Puedo tener email, navegación en internet, y todo ello. O si quieres, en específico, puedes elegir una de estas, lo que quieras, ok? Pero yo le doy en productividad. Después le dan aquí, y les va a decir en la ruta que se va a instalar, y también el nombre. Después le damos a crear, ahí mismo, lo estamos dando en crear, y después ya se nos va a iniciar la instalación del Windows como tal, ok? Normalmente ya aquí se va a iniciar el Windows, lo cual va a tardar un poquito, va a tener que copiar todo lo cual va a ser la imagen ISO. Y bueno, aquí ya tenemos el iniciador de Windows, lo cual nos va a decir seguramente los pasos que va a estar cumpliendo, la instalación, las verificaciones y todo ello, lo cual va a demorar un poquito. Ok, aquí como ya tenemos, o como ya podemos ver, nos presenta las versiones que tenemos. Windows Home, Windows Home N, y aquí, yo quiero el Windows Pro, ok? Ahí estamos viendo el Windows Pro y todo ello, aquí nos manda la fecha de modificación y todo ello, y yo quiero el Windows Pro como tal. Y ustedes pueden elegir el que quieran, ok? Yo le pongo el Windows Pro, le doy a siguiente, y aquí se hace la instalación de Windows Pro, el que he seleccionado, ok? Aquí nos copia archivos de 0 a 100%, preparación de archivos de la instalación, instalando características, instalando actualizaciones y acabando. Lo cual, aquí nos va a marcar ahí con el check verde, como están viendo, es ya el segundo paso, la instalación de Windows como tal. Y nos tiene que salir ya la instalación prácticamente sin ningún error, y eso. Aquí gente, como estamos viendo, ya tenemos la preparación del Windows como tal. Gente, como vemos, aquí nos presenta, lo cual va a ser una alerta, lo cual nos dice que parece que esta copia de Parallels no es original, puede que sea una víctima de una falsificación de software. Solamente le damos a cerrar, ok? No hay ningún problema con eso, con tal de obtener el Windows aquí como en nuestro MacBook y todo ello. Como están viendo, ya prácticamente termina esto de Windows, la instalación de Windows. Y pues como están viendo, también lo es posible tener aquí en nuestro MacBook prácticamente sin ningún problema, sin ningún error y todo ello. Y ustedes lo están viendo. Y nada, vamos a esperar un poquito más hasta poder mostrarles el inicio de Windows, ok? Gente, como vemos, aquí ya tenemos la instalación completada, aquí nos dice para hacer clic para continuar y todo ello. Prácticamente ya tenemos el Windows 10 oficialmente en nuestro MacBook, y para ello vamos a poder apreciar con un clic aquí. Y desde ya, ya tenemos, aquí nos abre directamente el Edge, el navegador Explorer de Windows, aquí como estamos viendo. Y pues nada gente, solamente aquí lo ampliamos y ya tenemos el Parallels en pantalla completa ahora mismo. Y ya está, ok? Y desde ya, aquí podemos tener, y nos manda una previsualización de cómo podemos tener o cambiar al otro sistema operativo. Por ejemplo, tanto estar de Windows como quiero para pasar al MacBook. Y solamente aquí podemos elegir, ok? En esto, o solamente con, si tienen el trackpad, solamente con los tres dedos deslizan de esta manera como tal. Así, ok? Y aquí de todas maneras te enseña de cómo puedes hacer el cambio a otro sistema operativo, de cómo puedes apagar y todo ello. Y ya está. Aquí nos dice Windows ha cambiado coherencia, aquí le damos a siguiente y aquí tenemos todo lo que va a ser Windows. Y seguramente la pregunta actual es, pero cómo está, si yo no veo la pantalla o el fondo de Windows y todo ello, no? Cómo, pero cómo, si solamente cómo voy a vivir de esto, del centro de control. Pues ahí está gente, ahí le dan, aquí en Parallels Desktop, más no aquí, ok? Esto solamente te va a mostrar una cosa. Y ahora mismo ya tenemos el Windows. Y si ahora mismo le damos aquí a Play, se va a reanudar todo lo que vamos a tener en Windows como tal. Ok? Esto les va a seguir apareciendo, pero no hay ningún problema, solamente le dan a cerrar. Cómo vamos a hacer para abrirlo? Cómo vamos a hacer para ver el Windows? Porque no vemos, verdad? No lo vemos. Porque no lo vemos, verdad? Solamente darle doble clic aquí y ya está. Y después aquí amplían pantalla completa y ya tienen Windows como tal. Ahí está gente, su Windows preparado para todos ustedes, para que lo puedan usar y todo ello. Y si pueden, pueden activar después Cortana. Pues he cumplido con traerles Windows para Macbook. Y pues nada, aquí estamos. Tenemos Windows y Mac. Windows y Mac. Ahí está gente. Ahora mismo pueden ir aquí. Se van aquí a configuración. Van a poder apreciar aquí lo cual va a ser el sistema, la versión en la que se encuentran. Y todo ello en Acerca de. Y aquí les va a mostrar la RAM instalada que nos ha jalado, que nos está siendo consumida, la memoria, la versión Windows Pro, versión 19.09. Y es más, se pueden descargar Google Chrome para Windows también. O el otro navegador, lo cual también es muy bueno. Se llama el Google Edge, ¿no? Ahí es, Edge Chromium. Chromium y todo ello. Es un navegador muy bueno también. Y lo descargan y ya está. Ahí lo tienen el Microsoft Edge. Ah, se llama Microsoft Edge. Ok, lo cual es un poco superior a este Explorer de aquí. Y lo descargamos para Windows, gente. Ahí lo descargan. Y si quieren el Google Chrome, también lo descargan. No hay ningún problema. Y aquí, como están viendo, aparece mejor esto. Porque esto está más optimizado ya, creo yo. Lo cual es más profesional y más intuitivo a la vez. Aquí tenemos Cortana. Tenemos aquí Cortana. A ver si nos escucha. Le decimos, por supuesto. Aquí. Hola. Podré entenderte mejor si me familiarizo. Hola. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Abre Internet. Muy bien. ¿Qué Internet quieres abrir? Ok. Ahí estamos viendo, gente, que Cortana funciona también. Y aquí ahora mismo estoy viendo si descargan Chrome o el Chrome Chromium. A lo cual yo estoy descargando actualmente. Ok. Y le damos a descargar una vez más. Aquí le damos en aceptar y descargar. Y cerramos. Y la descarga se va a iniciar automáticamente como tal. Aquí le damos en guardar. Ahí le decimos guardar. Y abrimos la carpeta donde se va a guardar. Y obviamente se va a guardar en Downloads. Aquí mismo. Ok. Y todo esto de Downloads. Prácticamente tenemos todo lo que tenemos en nuestro MacBook. Aquí en el Finder. Ok. Así que tienen que tener mucho cuidado con las cosas que ustedes van a borrar. Todo esto también lo pueden apreciar y visualizar aquí. Así que tienen que tener mucho cuidado. Ok. Pero sí que sí. Si quieren tenerlo para Windows. Tienen que tener cosas. Digamos. Si por ejemplo este es un zip. Por ejemplo este es un zip. Imaginemos. Supongamos. Ya. Ok. Este es un zip. Sí que sí. Lo pueden abrir en Windows. Pero también en Windows. Por lo general. Se usa el RAR. Ok. El RAR y todo ello. Pero en este caso no sé si podamos abrir el zip y todo ello. Pero ya eso corre. Es como que pues tienes Windows gente. Aparte tienes que tener el conocimiento de las extensiones que se usa. Que se permite en Windows y que no se permite. Y que se permite en Mac. Y todo ello. Ok. En este caso yo estoy iniciando con el descargador del Edge. Y ahora mismo pues vamos a poder apreciar aquí. Para hacer la instalación como tal. Es como un plus nada más que estoy presentando a ustedes. Aquí ya ejecuto el Microsoft Edge. Lo cual le he instalado ahora mismo. Y ya está. Y le doy así a aceptar. Y lo acepto y lo acepto. Como están viendo. Prácticamente funciona sin ningún error. El Mac. El Macbook no se calienta. El Macbook no está como que siendo muy lento ni nada. Lo cual. Paralels. Ahora mismo está funcionando al 100. Ok. El Windows no está activado aún. Ok. No vayan a decir que. Ah. Que tiene el Windows activado. El Windows pues la mayoría de la gente a veces no lo tiene activado. Pero igual sigue funcionando. Puedes seguir haciendo tus cosas. No hay ningún problema si no está activado o si está activado. Ok. Eso ya igual corre por parte de ustedes. Así que nada gente. Espero que les haya podido gustar. Y si quieren más cosas que haga aquí en el Macbook estando en Windows. Pues solamente déjenme en la caja de comentarios. Dudas. Sugerencias. Lo que quieran. Y ya está gente. Aquí tenemos Paralels y Windows. Ahí funcionando al 100%. Espero que les haya podido gustar. Y nada gente. Hasta la próxima. Chau chau. Chau.